Como a todos nos gusta En este video les quiero compartir A todos los que llegan por primera vez al canal Una forma de empezar a ganar dinero Sin invertir absolutamente nada Solo su tiempo Que van a requerir Unos ciertos requisitos como tener su cuenta de Telegram Tener una cuenta Una wallet Que básicamente les permite alogiarse Con las principales blockchain del mercado Tener una cuenta en Twitter Tener una cuenta en Instagram A veces se solicita en Twitch Y en algunas de las plataformas más usadas en redes sociales Para el tema del marketing De todos los proyectos cripto Esta plataforma de la que les quiero contar el día de hoy Se llama Quest End Es como una especie de concentrador de proyectos Que se encarga de darle exposición en medios sociales En redes sociales Digamos para cuando una empresa quiere lanzar su proyecto En vez de invertir grandes sumas de dinero En mercadeo, en publicidad En anuncios pagados en las diferentes redes sociales Lo que hacen es contratar a una empresa como Quest Que hay varias Voy a hablar de algunas de las más importantes en el canal Una por cada video para que no se haga muy largo Y estas plataformas lo que hacen es diseñar Una serie de pasos o tareas Para lograrle entregar al proyecto que los contrata Cierta cantidad de seguidores en las redes sociales Como Twitter, por ejemplo Como Telegram Como Twitch Como Discord O Reddit En estas cuentas Es donde tenemos que tener una cuenta nosotros Para poder participar de estas búsquedas Básicamente esta es una plataforma para ayudar a crecer Proyectos que estén surgiendo en la Web3 Y la forma de hacerlo es Con una especie de airdrop Nosotros por participar de estas búsquedas Por seguir las tareas que nos coloca la plataforma Y realizarlas una a una Vamos a recibir airdrops De estas plataformas Web3 Que al final esos tokens o esos airdrops Que vamos a recibir en manera de tokens Tarde o temprano Terminen convirtiéndose en dólar Si yo lo quiero vender Pero yo lo invito a que vea esto Como una manera de ganar dinero Mientras está aprendiendo Porque lo interesante de esta plataforma Es que lo va a poner a estudiar A hacer algunas tareas muy simples Lea esto Entendió esto Vea este video Responda a estas dos preguntas Denle un like en Twitter Siga este canal en Twitter Siga a este grupo en Telegram Etc, etc Y es una forma muy sencilla De participar sin invertir dinero Solo estamos invirtiendo nuestro tiempo Y una conexión a internet Que prácticamente eso lo puede tener cualquiera En este momento Y de esta manera vamos participando En estos airdrops Ya lo he dicho muchas veces en el canal Que la mejor forma Si usted está empezando hoy Por primera vez En el mundo cripto La mejor forma de adentrarse Sin perder dinero Y por el contrario Ganar dinero Es con los airdrops Entonces Esta plataforma Le va a ayudar a cazar Tantos airdrops Como usted tenga el tiempo Y la disposición Para hacerlo Sin más preámbulos Para los que llegan Por primera vez al canal Mi nombre es Freddy Mi intención Y mi propósito No es otro que compartir Con ustedes Información de valor Que los ayude A entrar en el mundo cripto De una manera Coordinada De una manera Tranquila Sin perder dinero Y sobre todo Empezando a entender En que se está metiendo Porque Si usted Quiere entrar a este mercado Y no quiere sufrir En ese proceso Debe capacitarse Lo invito a que lea A que se tome un tiempo Para formarse Para educarse Para informarse Es la única forma De que no caiga O que sea usted presa De scams De robos Etc Entonces Entremos en materia Esta es la plataforma La página Se las dejo En la descripción Del video Es quest Punto com Aquí vemos Que es un marketing De crecimiento Y análisis Para web 3 Lo hacen a través De búsquedas Estas Estas Búsquedas Por decirlo De alguna manera Nos permiten A nosotros Participar De esas búsquedas Y en la medida Que hagamos La participación Completa Esto es importantísimo Que lo tengan en cuenta Si usted De 5 tareas Hace 3 No le dan premio Porque la idea Es que termine Las 5 tareas Completas Entonces Mire que Ya hay más De 126 Millones 742 451 Buscadores O sea Nosotros Participantes De esta Plataforma Se han acuñado Más de 2.394.204 NFTs Ya hay más De 39.000 Comunidades Dentro de Cuesta Entonces Esta es una Nueva modalidad De servicio Que se llama Crecimiento Como un servicio Grown as a Service Entonces Esto proporciona Un eficaz Y orgánico Crecimiento Para los servicios Y usuarios De la web 3 Para todos Estos proyectos Aquí vemos Plataformas Enormes Como la Binance Smart Chain Como OKX Bybit I'm Token Etcétera Etcétera Entonces Usted aquí Lo único Que yo le invito Que haga Apenas Abra su cuenta Es Cerciórese Que usted Tiene una cuenta De Gmail Que tiene una cuenta De Twitter Que tiene una cuenta De Discord De Twitch De Que más Necesitamos Telegram Y de Reddit Con que tenga Estas 5 cuentas Ya le va a facilitar Mucho el proceso Porque Una vez que usted Abre su cuenta En Quest Lo que hace Es Completa su perfil Para que una vez Que empiece a hacer Estas búsquedas Pues no pierda Tiempo Creando cuentas En Twitch Creando cuentas En Discord Creando cuentas En Twitter Autenticándolas Etcétera Sino que usted Ya organice Su perfil Y solo se dedique A participar De las búsquedas De esta manera Va a ser Mucho más Excitosa Su participación Aquí vemos Que esto ha sido Un excelente Launchpad Por decirlo De alguna manera Para proyectos Que quieren encontrar Una plataforma Que les ayude A encontrar Usuarios Seguidores Miembros del canal Participación activa En grupos Y también Que la plataforma Les permita Educar A todos estos Suscriptores En lo que hace El nuevo proyecto Lo que ofrece Las ventajas Los beneficios La forma de usarlo Etcétera Entonces Básicamente Este tipo De nuevas plataformas O esta categoría Que como se los dije Aquí Se llama Crecimiento Como un servicio O Ground as a service Lo que hacen Estas plataformas Es permitirle A un proyecto Web3 Arrancar De una Con mil Dos mil Y tres mil Seguidores Que ya sepan Para que es el proyecto Que ya sepan Usar sus wallets Sus exchange Sus decks Sus liquidity pools Etcétera Y esto Va a hacer Que la apropiación La adopción Y el uso De estas plataformas Sea mucho más Orgánico Más real No sean Solo cifras De seguidores Que no saben Usar una plataforma Que no saben Usar la tecnología Esto es Más para tener Gente nativa Digital Gente que ya Conoce Que es el proyecto Como funciona Para que sirve Como me beneficio Desde el comienzo Entonces Esto es Básicamente Lo que nos permite Esta plataforma Quest Nos da Acceso A todas las campañas A todas las Los proyectos Los airdrops Y nos ayuda A buscar Proyectos Donde podamos Ganar Que esto es lo importante Esto es lo que a mi Me interesa Compartirles a ustedes Que vean Como pueden Ganar dinero Simplemente Dedicando Algunos minutos De su tiempo Para esto No se necesita Pagar tarifas Hay algunos proyectos Que si Le van a decir Venga Loguese aquí Y haga un bridge Por ejemplo Haga un swap Entre Tether De tal blockchain Y Tether De otra blockchain Si Pero no es que usted Este dejando El dinero allá Sino hace el bridge O hace la transacción O el swap Y listo Con eso Completa usted La búsqueda O la tarea Si usted está empezando O no tiene liquidez Quiere adentrarse en esto Pues Escoja los proyectos Donde no le pidan Ese tipo De tareas Y esto Básicamente La hoja de ruta Este proyecto Empezó En este año Enero Y ha tenido Pues ya Prácticamente Un año De recorrido Estos son Algunos de los comentarios De la gente Que ya los ha usado Aquí hay Plataformas Y proyectos Muy grandes Como Aurora Como la BNB Chains Como Coinbase Como Zeta Chains Los Exchange OKEX Bybit Bitmark Trader Joe Etcétera Entonces voy a mostrarles Muy rápidamente Porque la idea es que usted Se siente y empiece a hacerlo El éxito de esto Está en que usted Configura aquí En su profile Sus cuentas De una vez Para que no Esté entorpeciéndose En las tareas Que vaya a hacer Entonces digamos Que usted quiere participar Aquí viví Hace poquito Una que está recién lanzada De Elon Musk Es esta Digamos que usted Entró y va a empezar A cazar en el día de hoy Unos Unos cuantos Airdrops Entonces lo primero Que usted hace es Entra a la Al 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 proyecto Si Lo lee Analiza Si es para usted Si le piden Que haga algo En Wallets O que compre O que Haga un Staking Pues Y usted está empezando Y llega aquí Por primera vez Pues este no es el proyecto Más ideal Para arrancar Pero si Digamos Ya entramos aquí En la búsqueda Aquí nos va a sacar Los pasos Entonces nos va a decir Mire Siga a este canal En X En la anterior Twitter Dele un like A este post Reposte este Siga a este Disfrute este canal En Telegram Y Disfrute este canal O Hágase parte Mejor De miembro de este canal En Discord Si se da cuenta Este es el ideal Para hacer el ejemplo Entonces simplemente Le damos click En seguir este canal Como ya tenemos Abiertas nuestras sesiones En Twitter En Twitch En Telegram Pues esto va a ser Mucho más rápido Por eso le digo Que lo primero Que usted tiene que hacer Es abrir las cuentas En estas plataformas Aquí ya seguí A este canal Simplemente le doy Verify Y listo Aquí ya me aparece Mi Signo de cumplido Voy a darle Like a ese post Dentro del Canal de Twitter Espero que me lo abran Le doy Ehm Click en En el En el En el like Cierro la tarea Verifico que la tarea Ya fue realizada Y Ya tengo el segundo Ehm Visto bueno Hago este Repost De otro Tweet Y de esta manera Es simplemente Seguir las tareas Paso a paso Hago el Repost Cierro la ventana Verifico Ya tengo el tercero No llevo Treinta segundos En el proceso Voy a seguir A otro canal Aquí dentro de Twitter Lo importante Es que usted Tenga sus sesiones Abiertas Y el proceso Es muy simple Y es simple Clicks 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 Ya de esta manera Estamos siguiendo También estamos Incrementando Número de seguidores De proyectos Cripto Verificamos Ya tenemos Tres Miren que para esta Esta tarea Quedan diez días Cuatro horas Cincuenta y cinco minutos Entonces Solo para los que Participemos Pues va Va a estar El airdrop Y muchos de estos Premios Se reclaman Tan pronto Este contador Llegue a cero No es que ahí Instantáneamente Nos vayan a dar Los premios Hay algunos que si Nos lo dan Con un NFT O una NFT A veces También dependiendo Del programa Lo que hacen Es transferirnos Directo a nuestra Wallet Pero la gran mayoría Tienen este deadline De tiempo Que cuando se termina Es cuando Pagan las recompensas Y lo hacen A través De la misma Cartera O wallet Que tenemos Dentro de Quest Entonces aquí Simplemente Sigo este grupo Me suscribo a ese grupo Cierro esta ventana Y le doy Verify Para que Valide Que ya hice la tarea Si usted no ha hecho la tarea Créame que la plataforma Lo va a saber Y le va a decir Hasta que no cumpla la tarea Pues no le coloco Su visto bueno Aquí con Discord Igual Como les decía Deben tener su cuenta Abierta De estar loggeados Iniciar sesión Iniciar sesión Prácticamente Tener la sección Iniciada Iniciada Y de esta manera Pues facilita mucho El proceso Una tarea O una búsqueda Como esta Si usted no está Distraído La puede hacer En 5 o 10 minutos Máximo Aquí por ejemplo Para Para este Si es importante Que miren bien Las Las instrucciones No tiene una instrucción En particular Entonces Ya con esto Completé Las 6 Tareas De esta búsqueda Aquí ya simplemente Me aparece Esperando Por el draw Que Termina en 10 días 4 horas 53 minutos Entonces usted puede decir Bueno Me voy a dedicar hoy A cazar Eros Y voy a hacerlo En una hora Llevamos que 3 o 4 minutos Ya podemos volver Al home Y mirar Que otra Que otro proyecto Nos está interesado Yo les había hablado En un video anterior De línea Una blockchain Que tiene Un excelente Futuro Un porvenir Muy interesante Y busquen Por ejemplo Las que más dinero Les ofrece Aquí por ejemplo Este está ofreciendo 530 dólares Este 500 Este 1000 Entonces Váyase por los que Más utilidad O premios Tienen Para repartir Porque ahí es donde Está Como el Plus de esto Y Aquí por ejemplo Nos habla Que esto es sobre La BNB Smart Chain Entonces Siempre Téngalo presente Que debe tener Una wallet La gran mayoría De veces Una wallet Que le permita Loggearse En todas Las blockchains Yo utilizo Siempre Mi safe pal Que me permite Prácticamente Hacer esto Tengo dos Safe pal Para Una para Todos estos Airdrops Y pruebas Y otra Donde guardo La liquidez Y la billetera Engraved Donde acumulo Mis Bitcoin De forma segura Entonces Una vez que ya Tengo aquí Loggeada Mi wallet Pues si necesito Loggearme En alguna Plataforma Ya lo puedo Hacer Recuerden que También en el Canal C He explicado Este Wallet Word Los protege A ustedes De loggearse En sitios Fraudolentos Entonces Mientras lo tengan Activo Si estoy Participando En estas Búsquedas Pues Si hay algún Sitio Malicioso Algún Contrato Malicioso De baja Reputación O de Dudosa Procedencia Pues me va a alertar Entonces De esta manera Me estoy Protegiendo También De ese Tipo De Exposición Al riesgo Entonces Simplemente Ya es Ver Que Aquí Visito Este sitio Que es Magic.store Una vez Que lo Visite Que me dice La tarea Cree Y verifique Su cuenta En Magic.store Si Entonces Ya es Una tarea Más Complicada Porque Pues Tengo Que Dedicarle Tiempo A crear La Cuenta Creo La Cuenta Creo Esta Cuenta Yo La Tengo Creada Si No Estoy Mal Pero Digamos Que Para Usted Para El Ejercicio Lo Puede Hacer Loggeándose Con Su Ethereum Virtual Machine Su Wallet Que Para Mi Es La Forma Más Segura Loggearse En Este Hacer Con Esto Y Evitarse El Proceso No Me Quiero Alargar Simplemente Usted Ve Que El Proyecto Tiene Interés Que Está Ante Una Blockchain Que Le Gusta Que Está Pagando Una Buena Recompensa Pues Se Dedica A Buscar Y Encontrar Las Mejores Oportunidades Los Que Más Paguen Si Aquí Este Por Ejemplo Paga 600 Y Es Sobre La Blockchain De Optimism Simplemente Revisar Que Tareas Son Si Las Puedo Cumplir Antes De Empezar A Ponerse A Hacer Las Tareas Mírelas Todas Para Saber Si Usted No Tiene Una Cuenta En Discord Pues Hasta Que No La Tenga No Lo Va A Poder Completar Aquí Le Pide Que Envíe Un Formulario De Google Form Y Realmente Este Se Podría Hacer También Entonces Ya Usted Se Dedica A Hacer Los Pasos No Me Quiero Extender Más Nos Vemos En La Siguiente Entrega Feliz Día Para Todos